Bueno, en primer lugar, estamos comenzando a empezar la campaña, estamos trabajando con las bases, estamos bajando a todos los centros poblados, viendo las inquietudes, y también vamos a, el día domingo, este domingo vamos a aperturar el local provincial, el comité provincial, donde va a ser acá el costeo del colegio de Mincarbán, vamos a ir con la presencia de la licenciada Luz María Quispe Aburto, ella es la candidata para la región, ella es cañetana, y ella está postulando para ser presidenta regional. Ahora, ¿a qué hora se está programando la inauguración de su local de campaña? La aperturación va a ser a las 11 de la mañana, van a estar de varias organizaciones, varios centros poblados, van a venir de varios distritos, y ahí van a estar los candidatos de Chancay, de Ucayama, de la provincial, y de repente van a venir otros invitados más de otras regiones, donde se va a ser presente la candidata que está postulando para ser presidenta regional, Luz María Quispe Aburto, es una candidata, una luchadora social, que está viendo las necesidades de la provincia, y de las nueve provincias, y las 128 distritos, que tienen muchas necesidades, sobre todo el tema de seguridad ciudadana, el tema de medio ambiente, el tema de educación, que es fundamentalmente para la sociedad, sabemos cuanto más educación, es donde los jóvenes pueden ser profesionales, y se puede mejorar en el corteño. ¿Cómo ves el ambiente político? Estamos todavía varios meses de llevar a cabo estas elecciones. Bueno, yo muy bien he dicho que nosotros para poder, por ejemplo, crecer, para que la gente no sea siguiendo todavía más pobres, ya no tenemos que votar por los gobiernos tradicionales, que ya han sido gobierno, y en la época cuando han sido gobierno, no han sabido poner orden, sobre todo la provincia de Guaral. Nosotros si tenemos un equipo técnico, sabemos que el equipo técnico es fundamental, vamos a trabajar frontalmente, lo vamos a decretar, la guerra, la delincuencia, vamos a mejorar el medio ambiente, vamos a recuperar la provincia de Guaral, que sea una ciudad ecológica. ¿Cómo se hace? Tenemos que tener una planta de tratamiento, en la planta de tratamiento vamos a invertir cerca de 100 millones, vamos a hacer la planta de tratamiento en Chancay, Guaral, Yucayama, y también para otros distritos más lejanos, y vamos a tratar para que el agricultor, cuando hay una planta de tratamiento, ya no puede, por ejemplo, tener su fruta de repente en bajo costo. Vamos a trabajar sobre la exportación, vamos a dar sobre todo el asesoramiento gratuito a los agricultores, que el agricultor es fundamentalmente para la sociedad, y tenemos que apoyar a la agricultura, para que así de esa manera Guaral vuelva a recuperar la capital de la agricultura, y también sea una ciudad ecológica. ¿Cómo ecológica? Tenemos que mantener las áreas verdes, tenemos que podar las áreas verdes, dar un mantenimiento a los árboles. Vamos a crear un bebero forestal, donde sea el bebero directamente por la municipalidad, donde los costos van a ser menos, y donde se va a implementar sobre todo el medio ambiente, la seguridad ciudadana, la educación. Por ejemplo, en el caso de la educación vamos a crear becas municipales, donde daremos muchos estudios a varios centros poblados, gente de necesidades, que vamos a hacer convenio con varias universidades, para que la juventud crezca, y sea una más, de repente sirva también a la ciudad que muchos necesitan.